Bueno, estamos aquí en Valencia, en el Puig, en esta nueva jornada de arquitectura y empresa con José Francisco Zapater, Zapater Colomer, de ARG Arquitectos, viejo conocido y amigo de la casa, además, que es un experto en rehabilitación. De hecho, él nos habla siempre de que su vocación nace, digamos, de lo que son los cursos de doctorado y luego de su Erasmus en Florencia, y no nos extrañaba que en Florencia realmente es inspirador. Tienes un montón de proyectos de rehabilitación del Ayuntamiento de Rebarroja, en fin, viviendas en calle Carniceros. Has tenido ahora un proyecto muy interesante, que ahora te vamos a preguntar, que es la rehabilitación y reparación de 800 viviendas en el barrio de la Polisal, con fondos europeos, además. Bueno, en principio, luego te haremos un test. Queremos que nos hables un poco del origen del despacho, de la historia, de tus inquietudes. Algún proyecto, si quieres, este mismo proyecto que parece muy interesante, explicarlo a nuestros seguidores. Y luego ya te haremos una anécdota también del despacho, que debes tener un montón. Y luego ya te haremos el test que hacemos nosotros a todos los arquitectos. Pero bueno, en principio te dejamos la palabra. Perfecto. Pues ARG Arquitectos es un estudio dedicado exclusivamente a la reparación y rehabilitación de edificios desde hace 30 años. Es decir, todo empezó, como has comentado, la suerte que tuve de acabar la carrera y hacer el primer máster de rehabilitación que se hizo en el Politécnico. En ese máster hicimos un viaje a Italia, que estuvimos durante un mes recorriendo desde el sur hasta el norte, visitando todas las escuelas de arquitectura, y luego me dieron la beca Erasmus. La beca Erasmus que la hice en Firenze y me di cuenta que en España todo era obra nueva, lo que se hacía en esa época, y que la rehabilitación, la recuperación de los edificios era, yo creo que lo más importante, lo que iba a venir en el futuro. Me adelanté un poco en eso. El despacho, que lo he traído el libro, cuando cumplimos los 25 años hicimos un libro de marca, el despacho, para a los clientes enseñarles cómo trabajábamos, qué experiencia teníamos, y algo muy importante, es decir, cuáles eran los pilares fundamentales de nuestro trabajo. El primer pilar, sobre todo, era la especialización, dedicarnos solo exclusivamente a estos campos y podíamos dar mejor servicio. El segundo sería la formación, es decir, todos los que trabajamos en el despacho hemos hecho algún máster. Yo ya llevo el tercero de rehabilitación, solo me falta el doctorado, a ver si antes de jubilarme lo puedo hacer. Luego sería la información, es decir, que el cliente continuamente esté informado de lo que va pasando en las visitas de obra, en todo, es decir, que él esté informado continuamente de cómo va. Luego, el ahorro, es decir, conseguimos una muy buena gestión, porque primero se ha hecho un muy buen proyecto, para que las obras cuesten menos de lo que están presupuestados. En rehabilitación eso es difícil y los constructores siempre valoran para decir, no, voy a sacar un 15 o 20%. ¿Soléis trabajar con los mismos constructores o lo tenéis? No, es decir, yo a los clientes les digo, el que queráis, me lo presentáis y lo valoran. Yo conozco a los que en Valencia, por la zona, o en Castellón, están trabajando y los presento. Pero ellos saben que yo en eso soy totalmente independiente. Yo trabajo para el cliente y se lo voy a poner lo más difícil posible, pero porque lo hacen bien. Y si no lo hacen bien, la próxima vez no contaré con ellos ni nada. ¿Algún proyecto? Bueno, cuéntanos algo del proyecto este con los fondos europeos que parece muy interesante. El proyecto es en Castellón. Es el de Castellón. Son 36 viviendas. Ah, perdón. Sí. Porque hace 10 años empezó ese proyecto. Vale, vale. Pero con cambios políticos se fue paralizando. Entonces ya era, hace 10 años, una rehabilitación energética de un edificio. Yo creo que es la abuela de todas las rehabilitaciones que se están haciendo ahora. Y gracias a los fondos europeos, y antes el programa Happen, que consiste en hacer una rehabilitación en diferentes edificios del Mediterráneo, para mostrarle a nuestros convecinos del norte que la rehabilitación no es lo mismo hacerla en el norte que en el sur. En el Mediterráneo necesitamos ventilación, necesitamos protegernos del sol. Y hablábamos antes que todo lo que nos viene de Centro Europa, del PASIF y demás, yo creo que está poco adaptado a nuestro clima y a nuestra... Nada. Por fin, no podemos hacer una casa hermética, aunque la ventiles. Tú necesitas abrir las ventanas, necesitas que tenga una ventilación natural, para que tu casa esté fresca, a proteger del sol, o en invierno, que te dé algo de calor. Lo bueno de este edificio, además, es que toda la energía de los elementos comunes va con placas solares y baterías. Los ascensores van con 500 vatios. Así como un lavaplato. Va enchufado, muy bien. Y toda la iluminación, las bombas... ¿Y temas de aislamiento? Porque claro, si es un edificio antiguo... Pero es un edificio que nos hemos quedado al final solo con la estructura. Ya. Un edificio de estructura de hormigón, que estaba vandalizado. Ya. Y al final nos hemos quedado casi con la estructura, los forjados y los pavimentos se han respetado, porque lo que también queríamos es el residuo, intentar que sea mínimo. Y hemos introducido casi toda la construcción en seco. Ajá. Menos la fachada. Era de ladrillo caravista y hemos recuperado la fachada. Todos los ladrillos se han ido desmontando para hacer la nueva fachada. Ah, caray. Eso sí que al constructor le ha sido duro tener que recuperar los ladrillos. Y lo que faltaba de caravista, también hemos buscado en almacenes que había abandonado por ahí. Y lo hemos recuperado porque luego va todo el caravista pintado, con pinturas que van a reflejar el calor. Ajá. Y la verdad es que va a ser interesante. Esperamos que para marzo se termine. Y con esa vida profesional, que ya tienes una vida profesional larga, cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado con algún cliente, alguna obra. Pues, es una anécdota buena porque va a ser, verás, el trabajo con que menos medios he ido y el que mejor resultado se ha obtenido profesional y sobre todo socialmente. Es decir, hace dos años estaba tranquilamente en casa, al final de agosto, diciendo, ya recuperando, dice, dentro de nada voy a empezar a trabajar. Y me llaman por teléfono, serían las seis de la tarde o así, diciendo, director general de rehabilitación, dice, José, ¿te has enterado lo que ha pasado? Digo, no, no se lo, ¿qué no tienes la tele encendida? Digo, no, en agosto, yo la televisión, no, enchufa la televisión. Se ha producido un colapso de un edificio y necesitamos que un técnico especialista sea a nuestros ojos. Dice, no, no se preocupe, yo iba en mangas de camisa, cojo la bota de seguridad, el casco, la cámara, me meto en el coche y digo, ¿hacia dónde voy? Dice, hacia Castellón, ¿ves? Entonces, cuando iban en el coche, digo, dime la dirección y me dicen, Peñíscola. Digo, Peñíscola está un poco lejos, ¿no? Y yo, bueno, me fui a Peñíscola, llegué, yo creciera que serían las once de la noche o una cosa así, cuando llegué allí y me encontré un desastre. Dos edificios gemelos, uno que se había hundido, después de treinta años estar construido. Los bomberos trabajando para intentar... ¿No era en el propio casco? No, era cerca del parque natural, en unos estrenos. Se había hundido completamente el edificio, además como si hubiera caído una bomba. Lo que está saliendo ahora en la televisión, igual, sándwich. Es decir, los forjados enteros, incluso la cubierta y todo, uno encima de otro y ya está. Los bomberos trabajando, pero claro, al lado había otro edificio gemelo. Y decían, ¿y si ese se cae y estamos trabajando? Mi misión fue inspeccionarlo, conseguimos abrir el archivo municipal y sacar el proyecto que se había hecho, que claro, hace treinta años el proyecto, por lo menos sabíamos la distribución, porque luego la ejecución cambia mucho y así pasó, que había cambiado mucho la ejecución. Estuvimos inspeccionando el edificio para que al final, colaborando con los bomberos, para que ellos pudieran trabajar. Rescataron a una persona, sacaron dos cuerpos, que la verdad es que me quedé sorprendido cómo trabajan los bomberos. Y a las cuatro de la mañana, el alcalde de Peñíscola me debió ver muy cansado, porque me dice, hemos llamado, te hemos reservado un hotel. Solo había comido un sándwich. Hasta las cuatro, trabajando, inspeccionando y todo. Y me consiguieron un hotel para ir y ducharme, porque no me podían ni cambiar, desde que por la mañana a las nueve va a venir el presidente de la Generalitat y la consellera, que quieren saber qué ha pasado al edificio. Es decir, con menos medios conseguí ayudar a los bomberos para que se pudieran hacer los trabajos y luego hemos hecho el estudio, el desmontaje de todo, para saber exactamente cuál había sido el problema. Una labor casi de peritación. De todo, de peritación y... Muy bien. Pues nada, ahora va al test. El maestro clásico y la obra que más te ha marcado. Pues como tuve la suerte de estar en Firenze, estaban los andamios montados para la rehabilitación de la cúpula y me quedé maravillado de lo que había hecho Bunelski entonces. Pero además, la rehabilitación de todas las pinturas. Había un andamio que estaba en la corona, subíamos con un ascensor y lo estuve viendo además a medio metro o todo. Pero es Bunelski para mí. Entonces, conseguir aquello fue una maravillada. Entiendo que no tienes vértigo porque es... Sí que tengo vértigo. Sí, esa cúpula... Sí que tengo vértigo y he trabajado seis años para los bomberos subiendo a 50 metros de altura y todo. Pero sé dónde no tengo que mirar. Un arquitecto contemporáneo. Una obra que ha... Hay dos. Como valenciano, don Santiago Calatrava para mí, que es la estructura hecha, el volumen, cosas que poca gente puede hacer, yo creo. Y el que sería la contraposición sería Foster. Foster es la ingeniería, la técnica, el detalle, el acabado. Eso sería para mí. Del 1 al 10, ¿cómo crees que la sociedad nos valora? Cero. Cero. Pero directamente, cero. No saben para qué servimos. No saben que les podemos ahorrar dinero. Confían más en los constructores y en rehabilitación mucho más. Contratan al constructor, contratan la obra y luego necesitamos un arquitecto. ¿Qué significa? Cuando conseguimos un ahorro muy importante de dinero y que se haga lo que se precisa, no lo que quiere hacer el constructor. ¿Qué querías ser de pequeño? Pues de pequeño quería ser ingeniero aeronáutico. Me encantaban los aviones, dibujaba un montón de aviones, barcos también y todo. Hasta que llegó un momento que conocí a un antiguo arquitecto, ya fallecido, que me dijo, es mejor diseñar casas donde la gente vive que aviones y elementos que están por ahí. Entonces, a partir de ahí me dediqué a la arquitectura. ¿Recomiéndanos un libro? Empecé un libro donde los sueños comienzan, no me acuerdo del autor, por una historia que me llamó mucho la atención. Lo empecé en verano, lo tuve que dejar y ahora lo estoy retomando. Trata la historia de unos ingenieros franceses que están recorriendo Andalucía para proyectar puentes para las nuevas líneas que van a ver férreas. Uno de esos ingenieros es el diseñador de la Torre Eiffel, y cuenta la historia de él cuando estuvo en España, en Granada, conoció a un astrónomo que con globos iba controlando la temperatura, la verdad, me he quedado maravillado de lo que llevo del libro, que llevo la mitad, pero he llegado al final. De la historia entre París y Granada se desarrolla todo el libro. ¿Un deporte que practiques o que te guste? He sido subcampeón de España de judo, de cinturón negro, y lo tuve que dejar al principio de la carrera, porque después de los entrenamientos no podía dibujar ni nada, y luego la universidad no me ayudó. Yo tenía campeonatos, desplazamientos, y me decían, si tienes un examen, te aguantas. Sí, la universidad española, te vas a Estados Unidos, todo lo contrario. Hubiera tenido todo, y aquí muchos de los que estábamos entonces no lo tuvimos que dejar. ¿El plato que mejor te sale o que más te gusta? A mí las barbacoas, pero sobre todo el pescado. Un papillote de salmón, que es una maravilla. Si fueras un director de cine, ¿qué rodarías? ¿Qué tema te gustaría? Me encanta la ciencia ficción. La ciencia ficción sería para mí una película de que de alguna manera otra gente de fuera viniera a la tierra y descubriera todos los problemas que tenemos en la construcción y en la edificación, cómo vivimos, porque ellos viven de otra manera totalmente diferente a como lo planteamos nosotros. ¿Qué tres cosas te llevarías a una isla desierta? A una isla desierta no me llevaría nada, porque odio ir en barco. Me mareo mucho. Pero en cambio, sí que me iría a una montaña, una montaña que tuviera un buen lago, y me iría con una camada de border collies, que me encantan esos perros, y una buena bodega de vino. Con eso ya sería feliz. ¿Tienes un border collies? Acabo de adoptar. Mi hija tiene uno y ha adoptado un border collies. Es uno de los perros más inteligentes. Sí, mucho. Esta lo que pasa es que la abandonaron, me avisaron, estaba en Sevilla, no lo tuve, me fui a por ella allí, y como ha estado viviendo en la calle, pues está costando llevarla un poco a... Y por último, ¿cómo te imaginas una tarde perfecta? Pues con mis perros y mi mujer, y un buen marxado de vino. Eso sí, sería la copa. Y en la montaña. Y en la montaña. Además con el lago, porque ellos necesitan bañarse mientras en el lago. Eso sería lo perfecto. Y en la montaña.